La noche del pasado martes 22 de febrero en el corregimiento de Puerto Oculto perteneciente al municipio de San Martín Cesar, se registró el vil asesinato de dos líderes sociales del Magdalena Medio y Sur de Bolívar, Teófilo Manuel Acuña Ribón y Jorge Tafur. Acuña y Tafur eran reconocidos por liderar procesos de recuperación de tierras y trabajar por los derechos de las comunidades del Sur de Bolívar, zona que se ha visto afectada por la presencia de los grupos paramilitares. Con el homicidio de estos dos líderes sociales se elevó a 30 el número de asesinatos de defensores de derechos humanos en lo corrido del año 2022 en Colombia. Es que quieren acabar con el movimiento social, quieren acabar con el defensor y defensora de derechos humanos, quieren acabar con el líder, la lideresa. Esa es la triste realidad. Uno no sabe si será, uno lo ve en fresco y uno aquí está hablando casi que con el corazón en la mano, porque uno no sabe si será la última vez que puede hablar. Porque aquí el proyecto es asesinarlo a uno, para que uno se calle. Doctor Ricardo Galvis, odontología general y estética oral, liposcultura facial, bichectomía y lipólisis enzimática de papá. Diseños de sonrisa con resina de alta estética, rehabilitación oral, odontopediatría e implantología. Contamos con los protocolos establecidos para brindarte una atención más segura. Dedicamos todo nuestro profesionalismo a cada uno de nuestros pacientes. Aguachica, calle Sexta, 1301, esquina, local 101, celular 320-371-9025. Doctor Ricardo Galvis. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.